Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al espacio de mi amigo santo católico romano, a nombre de, bueno, a nombre suyo les doy la más cordial bienvenida, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora a la que ustedes estén sintonizando este programa. Le doy la más cordial bienvenida al señor Rodrigo Calvo, biblista y ecologista católico, miembro del movimiento Juan XXIII, y al amigo Gabriel Ocio, mejor conocido como Relatos de Sabiduría. ¿Cómo están señores? Hello. Escuchan. Saludos. Sí, sí, sí. ¿Cómo están ustedes? Excelente. Bien, súper bien. Más que bien. Bueno, hoy tenemos un tema que es importante, yo considero que es un tema importante para la catolicidad moderna. De manera, aquí queda de manifiesto que los concilios ecuménicos, a pesar de la distancia del tiempo que hay, estamos hablando de casi 1.700 años, no pasan de moda, es decir, lo que en un concilio ecuménico a nivel doctrinal, a nivel dogmático, se establece, queda para la sociedad. Ese es el sello garante que nos da el Espíritu Santo, primero. Y segundo, es un concilio que solo un año después, cabe señalar, en Occidente se va a dar como ecuménico, un concilio que dicho sea de paso es aceptado por la iglesia ortodoxa, por la iglesia anglicana, por la iglesia luterana, cabe señalar, por algunas de las iglesias reformadas o que se perciben a sí mismas como reformadas. Y es el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla. Cabe aclarar esto, han habido otros, el segundo también, pero este es el primero. Y se da en un marco muy especial, se da en un marco político, donde ya el Imperio Romano no estaba unificado, ya había dos imperios, la crisis que después se le va a sobrevenir al Imperio Romano, aquí estaba, me refiero por supuesto al Imperio Romano Occidental, no al Oriental, ya estaba muy presente. El modelo pentárquico de la iglesia funcionaba todavía, estaba una pentarquía unificada, con algunas diferencias y con algunas rencillas, como siempre, pero unificada. Y lo que pasa de ser un sínodo regional, porque hay que decirlo así, en una primera instancia, el concilio de Constantinopla comienza como un sínodo regional de entre las iglesias de Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén, un año después adquiere la categoría de concilio ecuménico al contar con la garantía del Papa Damaso I, que lo avala como un concilio ecuménico, a pesar de que en Constantinopla, con toda regla, no hubo presencia de obispos occidentales, pero en la carta del Papa, entre otras cosas, lo convierte en un concilio ecuménico. Y eso es lo que vamos a estar dando hoy. También saludos a doña Betty Valenzuela. ¿Cómo está doña Betty? Perfectamente bien, hijo. Buenas tardes. A ver, ¿quién es el hermano que está aquí arriba, que parece que lo he visto ahí con Óscar Oseguera? Creo que sí, hermanito. Sí, soy yo. Sí, porque haz de cuenta que Óscar siempre me envía el enlace y voy y me fijo y lo está viendo uno. Creo que es el vecino o su mamá, nada más. Sí, tiene poca audiencia, pero bueno. Doña Betty, el concilio de Constantinopla I, de otras cosas ahí, un año después de este concilio, ¿sale la Biblia? Espérame, espérame, Alberto. Ahí vengo con ustedes en cinco minutos, cinco minutitos. Comenzamos entonces con, ¿quién quiere comenzar, Gabriel, o usted, don Rodríguez? ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿no? Pues, seré yo, maestro. Bueno, este concilio se celebró entre mayo y julio del año 381 y es considerado el segundo de los siete concilios ecuménicos, como bien lo dijo Alberto, este es el segundo, digamos, que es ecuménico. ¿Qué otra cosa te puedo decir? El resultado, la conclusión de este concilio es la condenación del arianismo como una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. El arianismo es una doctrina formulada por un presbítero, un sacerdote llamado Alejandro Barrio, el cual sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, pero no es eterno, sino engendrado en el tiempo. Es una forma extrema de, bueno, digamos que Eunomio tenía una doctrina totalmente opuesta y, digamos, más herética aún, pero, este al arianismo, que es la que concretamente se condena, a ver cómo se los explico, cómo se puede entender lo que ellos creían, más o menos, o bueno, es lo que creen los unicitarios. Sí, que Dios, Dios es uno, sí, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero, básicamente, que en el cielo es el Padre y cuando se encarnó es el Hijo, pero es el mismo, y ese tiene ciertos problemas, y cómo lo podemos comprobar, porque la Biblia en sí nos dice en Juan capítulo 17, dice, versículo 5, está Jesús hablando con el Padre, ¿no? Dice, ahora, Padre, gloríficame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Entonces, este versículo tan sencillo nos demuestra que Jesucristo existía al lado del Padre antes de que existieran todas las cosas. Por lo cual, el creer que Jesús es el Padre, pero vuelto carne, es un completo disparate. Bueno, este es un verso muy claro al respecto, pero también tenemos el mismo Juan, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, En el principio existía la palabra, o sea, el verbo de Jesús, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, o sea, por la palabra, por el verbo. Sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Alguien puede decir, no, la palabra de Dios era que Dios lo que hablaba se hacía. Vamos a ver si eso es cierto. En el mismo, en el mismo capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Y la palabra, o sea, el verbo, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre Eterno como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos que el hijo es la palabra de Dios, y que esta palabra está en el principio, existía con Dios y era Dios. Entonces, desde el punto de vista bíblico, esta doctrina es completamente errada y se puede mostrar que Jesucristo no comienza a existir como hijo de Dios a partir de que se encarna. O sea, él ya existía desde antes de la formación del mundo. Por eso, por él, todas las cosas que existen fueron hechas. Ahora, esta doctrina herética resurgió con fuerza en la propia Constantinopla, gracias al apoyo del obispo de la misma ciudad. Además, Eusebio de Nicomedia fue quien logró convencer a los sucesores del emperador Constantino para que apoyaran el arrianismo y rechazaran la línea ortodoxa aprobada en Nicea. Y que además sustituyeran los obispos nicenos por obispos arrianos en las sedes episcopales de oriente de la iglesia católica. Además, había surgido una nueva doctrina defendida por Macedonio de Constantinopla también, que aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, se la negaba al Espíritu Santo y que es conocida como la herejía macedonia o neumatómata. Neumatómaca, perdón. Neumatómaca, se llama. Sí, neuma, porque viene el griego neuma o neumatos, que es viento, o aliento, es como la forma como se escribió el Espíritu Santo, el neuma. Sí, y pues digamos que pues era una variante de la herejía riana, ¿no? Pero ya se metiera con el Espíritu Santo. Esto se podría parecer, esta herejía de Macedonio de Constantinopla, a las doctrinas de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona divina, ¿sí? Sino que es una fuerza activa, como una energía, como un poder, pero que en sí no es una persona pensante y actuante, ¿no? O sea, es una energía que manda el Padre, así como poderes, una cosa así rara. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, Regió, lo que sostienen hoy los testigos de Juan. Sí, sí, es muy significado. Ok, Rodrigo, ya me habías dicho la primera parte que yo tenía aquí, está excelente. Eusebio de Comedia, si no me equivoco, fue el que bautizó a Constantino, ¿no? Antes de morir, ¿sí? Probablemente, sí, claro. Sí, el que lo bautizó, que ese fue el que recuerda que él era riano, y en el hecho de muerte es el que bautiza a Constantino, ¿no? O sea, fíjate que tú dices que la causa principal es que es una doctrina por Macedonia, ¿no? Que habla de que afirmar la divinidad de Cristo se niega al Espíritu Santo, que es formada por un término masonero, de los autómatos. Negaban, fíjate, un factor importante que siempre he dicho, incluso en el concilio de Calcedonia, que lo hablamos, es la consustancialidad. Ok, ese término, ¿verdad? Que dice, que negaban, porque los mismos neutómacos negaban la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre. Por lo tanto, su divinidad partían de eso, del arrealismo, que consideran ellos como, partían del presupuesto arriano, de considerar que el hijo era una criatura, y en consecuencia recibieron el nombre de los Macedonianos. Fíjate esto, el emperador Teodosio, que es el que convoca el concilio, o sea, otro emperador que convoca un concilio, ya primero lo convocó Constantino, el concilio de Nicea, con alrededor de 150 obispos. Como dice Alberto, la iglesia occidental no participó en el concilio, no participó. Entonces, Teodosio decidió convocar el concilio para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la iglesia, es decir, la influencia de los arrianos, porque recuerda que en Occidente, en Oriente y Occidente estaban divididos, en Oriente estaba minado de arrianos, y Occidente todavía tenían la postura del símbolo de la fe, que era el credo niceno. O sea, y esto lo vamos a explicar muy bien, porque el credo niceno fue el primer símbolo, y el credo constantinopolitano se agrega algo de ese credo. Eso me imagino que lo dirá Alberto, de qué agregan en el credo. Entonces, fíjate que el concilio se inicia bajo la presidencia del obispo Melesio de Antioquía, como obispo de Antioquía, ya que el concilio era solo... ¿Ah? ¿Cómo? Alberto habló. Fíjate que esto, Alberto y Rodrigo, ¿no? El concilio era solo del imperio, del oriente, y así, no sé cómo coló los occidentales, entre ellos el Papa Damaso. El Papa Damaso, que es un personaje principal, que vamos a explicar qué es, cuál fue el motivo del cual Damaso se le escribe a Apolinar, que ya vamos a hablar de él también, que es que implementa la otra doctrina, la otra herejía de Apolinar, que es que el Jesucristo no es verdadero hombre. Entonces, sigue, los principales principales declararon que los llamados padres capadocios, Gregorio Niscano y Gregorio Nacianceno, que eran los otros obispos agregados a presidir el concilio. O sea, aparte de Melesio, lo presiden ellos dos, y por eso es que se llaman los padres capadocios, para que tengamos claro, ¿no? Tras la muerte de Melesio, pasó a presidir el concilio, hasta su dimisión y sustitución por Nectario, otro obispo, otro obispo, y se revisó el credo Nisceno y simplemente el credo Constantinopolitan, lo que acabo de decir. Fíjate, Apolinar, ¿quién fue Apolinar? Apolinar, ya habíamos hablado de Macedonio, ¿quién fue Apolinar? Apolinar nace en la Onisea, en el 310 y muere en el 390. Fue discípulo de Atanasio, voy a decir, ¿quién fue Atanasio? El que convoca el concilio de Nicea, el que preside el concilio, disculpen, ojo. El que preside el concilio de Nicea fue Atanasio, que fue el que defendió la herejía de Arrio, para que estemos claros y hagamos un contexto de quién fue Atanasio. Entonces, y él llegó a ser obispo de la Odisea. Apolinar trata de afirmar la verdadera unidad en Cristo y la santidad moral y ontológica de Cristo. Asevera que el logos asume la naturaleza humana, pero privada del alma, racional, racional, ojo con eso. Lugar que ocupa el logos. Cristo es el logos y un cuerpo humano que actúa como instrumento. Así solo queda un solo principio divino del logos, mutilando el principio humano racional de Cristo. O sea, para poder entender esta parte, ¿no? Es decir, que la naturaleza humana no era algo racional. No era algo racional. Entonces, el Papa Damaso, el Papa Damaso que mediante una carta, entre el 310 y el 324, denunciando los errores de Apolinar sobre la no existencia del alma racional en Jesús, y recluida aquello de Gregorio de Nacianzo, lo que ha sido, asumido, no ha sido, o sea, lo voy a decir, la frase que le escribe es, lo que no ha sido asumido, no ha sido salvado. O sea, esa es la parte racional que habla el Papa Damaso. Entonces, si Jesús no tenía alma racional, no podemos decir que nuestro cuerpo y alma hayan sido salvados. Esa es la tesis. Esa es la tesis que explica esto. Entonces, en el 382 se remite al Papa Damaso y a los obispos occidentales una síntesis de los acontecimientos y de las verdades de fe definidas frente a los herejes. Entonces, se condenan las dos herejías. Esto lo voy a hablar más adelante de lo que concluye el concilio, o sea, qué realmente concluye y qué es lo que determina, porque los cánones son cortos, son creo que siete cánones, que son más cortos que los del concilio de Nicea, y lo que el concilio determina, por ejemplo, Cristo es consustancial al Padre. Jesús vive la realidad humana en todos sus registros. La vive auténticamente. Jesucristo tiene alma humana racional y por esta, y por esto, por lo que puede salvarnos. Al asumir nuestra condición, Dios nos salva. Ojo con esto. Al asumir, al asumir su condición, o sea, él asumió nuestra condición de humano, lo que dice Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3, dice, que, si no me equivoco, que él tomó el... Dice que siendo Dios no tomó el... Bueno, Rodrigo, si querés me lo lee más para adelante. Creo que lo dice así, que él siendo Dios no se tomó del lugar de siervo, que siendo Dios se hizo humano, se despojó a sí mismo. A eso se refiere. Entonces, la consustancialidad de Jesús con el ser humano es el fundamento teológico de la consustancialidad de la iglesia con el mundo. Con el mundo. Entonces, la herejía que se combatió en el concilio de Nicea, que el concilio de Nicea, la tesis de Arrio, una de las tesis de Arrio, que la toma Apolinar, y la toma Macedoño, porque Macedoño toma la quinta tesis de Arrio, donde dice, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu es una sustancia diferente a la del Padre, e incluso a la del Hijo, lo cual supone negar su divinidad y situarlo entre las criaturas. El Padre es extraño al Hijo, según la esencia, porque el Padre es sin principio. Las esencias del Padre es sin principio. Las esencias del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son por naturalezas extrañas. Vean esto. Son por naturalezas extrañas. O sea, que no hay comunión entre ninguno. O sea, decirlo, el Espíritu Santo, lo que estaba diciendo Rodríguez hace un momento, perdón, sobre los testigos de Abad, que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, el Hijo no es una persona, o sea, el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, una energía. Entonces, separadas, incompatibles, y no participó la una de la otra. O sea, esto, esta tesis la toma única, la toma los macedonios. Entonces, la otra tesis, la otra tesis que toma Apolinar, porque tenemos que entender el contexto, lo que toma Apolinar, para poder enseñar esto, es que el Hijo no es eterno. El Hijo no es eterno. Hubo un tiempo que no existía. Antes de ser engendrado, no existía. O sea, ojo con esto. Antes de ser engendrado, no existía. Arrio, el término engendrado, en el sentido de creado, o sea, ellos entendían que el sentido de engendrado, era un ser creado. No sé si Rodrigo ha escuchado esa parte, o Alberto, en alguna parte, de que Jesús fue un ser creado, o en estos tiempos. Entonces, teniendo un comienzo cronológico, el Hijo es engendrado, antes de los siglos eternos, fuera del tiempo y antes de las cosas. Pero esto no significa eterno. No pueden existir dos principios inengendrados. Dos dioses. El Hijo ha sido creado de la nada, de la nada, por Dios, y esto voluntariamente. El Verbo es un elemento del mundo creado. Ha salido de la nada, no por necesidad de la naturaleza divina, sino por la voluntad del Padre, como los otros seres. Dios los creó, como Demiurgo, no sé si tú has escuchado el término Demiurgo, Rodrigo, Alberto, que significa. Es un dios del diario entre... ¿Cómo dices? No es un dios ordenador de la creación. No es un dios creador, sino un dios ordenador, sí. Exacto, pero ve lo que enseñaban, ve lo que enseñaban, o sea, date cuenta, entre la soledad y el universo de las criaturas. Entonces, igual dice, el hijo no es el dios verdadero, igual y consustancial al Padre. Cristo no es consustancial al Padre. O sea, date cuenta, date cuenta que toda esta tesis, toda esta tesis, la toma tanto Apolinar, como Tom Macedonio, para decir que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo viene siendo una fuerza, algo, e incluso toman los textos del Antiguo Testamento. Por eso, hay que decir esto, Rodrigo y Alberto, el Papa Damaso, como ya se estaba implementando el canon del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, mucho antes, lo determinan cómo, lo determinan precisamente, como dice Rodrigo, Alberto, en el 382, por esa razón, por esa razón, porque los arianos y toda esa influencia, estaba tan, tanta la influencia, que ya en Occidente estaba llegando. Y la idea del Papa, era, ya de una vez, tener las cartas, porque ya en el Concilio de Niceas, ya Atanasio, leía las cartas paulinas, y entonces, ¿qué hizo el Papa? Utilizó todas las cartas, incluso, yo tengo el decreto de él, no lo voy a leer, porque es un poco largo, del decreto de los, de los libros del Antiguo Testamento, y del canon de Alejandría, y el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre, de lo, de lo que se estipula, después del 381, porque el Concilio de Constantinopla, efectivamente, fue en el año 381, y en el 382, en que se implementa el canon. Entonces, pero, pero, es un preámbulo muy fuerte, como dice, o sea, es un preámbulo muy fuerte, es cierto, el Papa Damaso I, llevaba ya años, con la misión, de establecer el canon, pero vamos a decirlo así, el Concilio de Constantinopla, es, la última piedra, que cierra esta, esta misión tan fortísima, de, por una vez, este, ¿cómo se llama? de dar a conocer, la Vulgata Latina, que un año después, iba a aparecer. esa, 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 esa lo que iba a decir, exactamente, porque, hay una carta, que yo tengo aquí, de Damaso, de, de Jerónimo, de San Jerónimo, a Damaso, que habla de eso, de lo que tú estás diciendo, pero, pero fíjate que, yo digo, el sentido político, ¿por qué el sentido político? Porque relativamente el imperio, como ya venía en decadencia, ya venía en decadencia. De hecho, ya no estaba unificado, Gabriel, es que ese es el tema, por eso lo comenté al principio. Ese es el problema. Claro, pero el occidente no estaba unificado, y eso es algo que tiene que estar unificado. Exacto, pero el occidente no tenía esa influencia como oriente, ¿me entiende? De hecho, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis, de hecho, desde Nicea, en el concilio de Nicea, y esto lo dice Justo Le González en su libro, o si los protestantes dicen, no es cierto, bueno, Justo Le González Luis, cuando se reúnen los obispos en Nicea, asistieron obispos occidentales, y los obispos occidentales fueron los únicos que no se sentaron a debatir, porque ellos ya lo tenían muy claro. Los obispos que hablaban latín, tenían demasiado claro la cuestión trinitaria. Para ellos eso no era tema de debate, es decir, ellos podían perfectamente defender la postura, pero para ellos no había duda. Las dudas existían en el oriente, no en el occidente. Cuando ya era el concilio de Constantinopla, en el concilio de Constantinopla, hay algo que es importante aclarar. Ya no existía el imperio romano unificado, ya había sido dividido en dos. Un emperador como tal en el occidente, y en este caso Teodosio I, que es el que lo convoca otra vez, en base a la figura del emperador Teodosio I, se convoca al concilio, pero no debe confundirse, porque otra vez van a pensar, no es cierto, es que el emperador lo convoca y el emperador lo preside. No, señores, el emperador nada más. Figura mediática, ojo, mediática, como para decir, bueno, reúnanse las querellas que ustedes tengan, las querellas a fin de mantener la paz. Exactamente. Vamos a reunirnos, que como dije al principio, lo que comenzó como un sino, era un sino regional, termina siendo un año después, gracias al papadanazo, como bien apunta aquí Gabriel, a las cartas que le va enviando a Melesio, termina siendo un concilio. Pero sí cabe señalar esta postura. Ya no existían dos, digo, un solo imperio, había dos imperios. Por lo tanto, la comunicación que existía entre el oriente y el occidente, aunque era fluida, me refiero, en la iglesia, las posturas políticas de un imperio y del otro, podían, podían tener ciertas diferencias importantísimas. Por eso yo lo mencionaba en el programa anterior sobre la iglesia. Yo puse una pregunta que en el aire, que es importante. ¿Quién necesitaba más? O sea, ¿quién se necesitaba más? ¿En serio necesitaba más la iglesia, el emperador, en este caso a Constantino, o era Constantino el que necesitaba a la iglesia? Justo Le González, en su libro, dice una frase, dice, Constantino pensaba que la iglesia era el cemento del imperio, es decir, reposar sobre ella. Lo mismo vamos a ver aquí, porque Teodosio, Teodosio llega al poder apenas dos años antes del concilio de Constantinopla. Y lo que viene a punta Gabriel, el arianismo, es cierto, se había condenado en Nicea, pero en Constantinopla supone un golpe grave, grave en el oriente. Es donde, donde definitivamente se va a exponer todavía más la herejía ariana, porque se había filtrado, como viene a punta Rodríguez Calvo, mediante Eusebio de Nicomedia, que le había soplado al oído a Constantino. Entre estos años, se ha sucedido incluso emperadores, el último emperador pagano, que era Juliano. En fin, había habido una serie de crisis, incluso en la sucesión imperial. Constantino se muere, pero deja hijos que a la posta se van a pelear por el poder. Pero los hijos nos quedaron uno en un lado y el otro en el otro. Ajá, sí, es que, o sea, se sobreviene toda la crisis, hasta que llega un emperador que decide, vamos a ver, ya déjense de cosas. A uno le deja una parte del imperio, era Arcadio y, Arcadio y Teodosio, si no me equivoco. Ese mismo. Que cada uno va a gobernar una parte distinta del imperio. Es el imperio romano. Después de eso, nunca más, se quede claro, nunca jamás el imperio romano se va a volver a unificar. Pero la iglesia, por eso es importante apartarla del imperio romano. La iglesia, pese a esta división política y geográfica, porque no fue política, fue, 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 fue también geográfica. La iglesia. Quiero que quede muy en claro, siguió siendo una. No hubo divisiones en la iglesia. La primera se va a dar hasta, hasta Calcedonia. Que bueno, se separan las iglesias orientales, pero. Orientales. La unidad doctrinal, administrativa, ustedes gusten y manden, de la iglesia, siguió siendo una, pese a la división del imperio romano. No, y cuando cayó el imperio también, o sea, cuando cayó en el 476, que cayó el imperio romano, si no me equivoco, 20, 20 años después de Calcedonia. Y ahí en el Calcedonia solidifica la doctrina. Porque, acuérdate que la sombra, esto es una sombra, porque, o sea, esto es una sombra, porque el concilio de Éfeso, que se, en este concilio, es que se determina la filioque. En este concilio, se determina la filioque. Exactamente. Vamos por pasos, pero aquí lo que está, lo que está mencionando, Gabrielito, es muy importante, si hoy en día ustedes tienen la oportunidad de hablar con algún hermano católico, siempre les va a echar en cara la filioque. Yo me he topado con algunos, hay un Pope con el que he hablado, y lo primero que me echa en cara con la filioque. Y yo viví mucho tiempo con eso, hasta que me dían a la tarea de investigar el concilio de Constantinopla. Y resulta ser que en Constantinopla, los obispos orientales, orientales, es decir, de la pentarquía, ahí, de la pentarquía católica original, asistieron el 80% de la pentarquía. Estuvo presente Jerusalén, estuvo presente Antioquía, estuvo presente Constantinopla, y estuvo presente, ¿cómo se llama? Sí, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, y Alejandría. Y Alejandría. Ellos, 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 son los que ahí, sin, sin la presencia occidental física, aunque sí con las, con las, con las cartas de Damas o primero, ellos solitos llegan a la conclusión de que la procedencia del Espíritu Santo está, conjunta, con respecto al padre, y al hijo, es decir, la consubstancialidad trinitaria, tal cual la percibimos hoy, en el credo y la misa, se solidifica, en Constantinopla. Ya después, ellos van a pelear, que no, que el concilio de Toledo, que no nos esperaron, que habíamos llegado a acuerdo, lo que ustedes gusten, y manden, pero Constantinopla, es, donde los obispos orientales, por iniciativa propia, solidifican, y de manera posible, que decían, la filión, pero a ver, continúen ustedes. decir eso, porque esa es la parte importante, que ellos determinan, lo determinan, ellos lo determinan. Es más, tengo que ver el concilio de Éfeso, yo lo estaba estudiando, cuando lo convocan, de la cuestión de las teotocos, porque fíjate que hablan de las teotocos, entonces, también es un tema muy discutido, fíjate que la carta, la carta que le manda San Jerónimo, a Damason, en el año 381, en Constantinopla, si tú quieres, en la ponera, un momentico, ustedes, parece que no, dice así, algunos de mis precursores, muestran al señor, sentado sobre un tron, si tienes la carta, súbela, compártela, o sea, compártela, para que la agregue yo aquí, a la transmisión, súbela y compártela, para que se pase, a la transmisión. Vamos a ver cómo se ve, ya, sí, sí, déjame, déjame, sí, vamos a ver si la sube, ya, de la carta, se la voy a, ya va, dime un chasecito, aquí sí, un poco lento. Bueno, lo que la sube, saludos a Pepe Trueno, a Yurani Juárez, a Barraganista, de los últimos Dráculas, ay, ya surgió una nueva serie, ay, 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 se ve, si quieres la agranda ahí, agranda, ahí está, ahí está, pero, ¿cómo se agranda eso? Ya está, ya lo agrandé, ajá, pero, ahí pueden ver ustedes, sí, ahí ven, ok, mira, fíjense que esa carta, esa carta, mira, mira la importancia, de esa carta, vean esto, dice, algunos de mis precursores, muestran al señor sentado, sobre un trono, Dios, padre, y utilizan la figura del serafín, para representar al hijo, y al espíritu santo, no estoy de acuerdo con ellos, Juan expresamente, nos dice, que es Cristo, y no el padre, a quien profeta, a quien el profeta vio, la palabra serafín, podría significar, trillo, o inicio del discurso, y los dos serafines, simbolizan el viejo, y el nuevo testamento, no se quemó nuestro corazón, dentro de nosotros, dijeron los discípulos, mientras él nos abrió las escrituras, además, el antiguo testamento, está escrito en hebreo, y esta es incuestionablemente, la lengua ligera del hombre, independientemente, leemos el antiguo testamento, y lo encontramos también, en el evangelio, y lo que leemos, en los evangelios, se deduce, del antiguo testamento, no hay ninguna discordia, de entre ellos, ningún desacuerdo, en ambos testamentos, se tradica, la santa, trinidad, o sea, para que se den cuenta, vean lo que dice, san jerónimo, en ese año, que se predica, la santa, incluso, toman ese texto, de donde, de Isaías capítulo 6, de Isaías capítulo 6, donde Isaías, tiene una visión, y ve, y ve a Jesús, sentado en el trono, que después se cumplen, creo que en Juan, entonces, ahí, en esa predicación, que hizo, porque lo que dice, Alberto, de la Vulgata Latín, que fue la, la que se, la que está ahí, que apareció, ahí, se mismo, se está predicando, de que en los dos, en el antiguo, como en el nuevo, no hay discordia, de la trinidad, o sea, ¿por qué digo esto? es importante, porque lo quiero decir, porque Arrio, toma el antiguo testamento, para enseñar su doctrina, porque recuerda, que los judíos, eran monoteístas, eran, eran, ¿cómo que se llama el término, Rodrigo? eso sí lo sabes tú, el término, es unitario, del antiguo testamento, ¿monitario? no, es unitario, ¿monarquista? monoteísta, monoteísta, lo habías dicho otro, monoteísta, es ese, que era, porque todos somos monoteístas, todos somos monoteístas, es que si tú dices, te estarías diciendo, que nosotros somos monoteístas, pero nosotros somos monoteístas, y no, 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 lo que pasa es que Arrio toma ese término, con lo que toma de Euteronomio 6.4, o sea, no sé si me entienden el punto que yo les quiero explicar a ustedes, o sea, es decir, yo no estoy diciendo que nosotros somos politistas, sino que, yo estoy diciendo, ajá, ahí, entonces, ahí es donde estoy diciendo, el monofisismo, entonces, entonces, él toma esas mismas escrituras, y el mismo San Jerónimo lo contradice, o sea, me entiendo, Arrio más que todo, Arrio era, es que Arrio, y yo, yo lo voy a decir así, Arrianos aún existen, yo no quiero dejar así muy claro, hoy en día, señoras y señores, si me están escuchando, sí, sí existen los Arrianos, porque sí existen, sobrevivieron, los testigos de Jehová son la, son la gran secta Arriana, me van a decir, oye, pero los unicitarios también, no, ellos son más, ¿cuál vendría a ser? Ellos son modalistas, así se le llaman, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, o sea, Javier, vienen de Sabelio, ellos son modalistas, son monarquianistas, o sea, es una, es una herejía parecida, pero no termina por ser igual, de hecho, si usted le quiere aplicar al testigo de, de, de Jehová, el término unicitario, no es correcto, lo correcto, ellos son unitarios, aunque para ser sinceros, sería lo correcto, es más llamarlo a rianos, porque caen, caen completamente en la herejía vianista, el unicitario, no va a ser lo mismo, porque el unicitario, si asume que, que Jesús es Dios, pero asume que Jesús es el padre, de hecho, hace unos días, eh, Rodrigo Calvo, tuvo un, un debate muy interesante, en compañía de Guido Rojas, y ese debate, yo sí se los recomiendo, para que comprendan, la dimensión, de lo que es, o de lo que supone, el unicitarismo, pero sí quiero que quede muy bien claro, no es lo mismo, unicitario, que unitario, se pueden hermanar, sí, pero no es exactamente, la misma, la misma casta, de animales, son, tienen diferencias, de hecho, bueno, son varios colores, además de que los testigos de Jehová, pueden ser considerados unitarios, también se pueden considerar, macedon, macedonianos, ajá, y porque, como ellos creen, que el Espíritu Santo, no es persona, ni es Dios, sino una energía ahí, toda rara. Es que esa energía, la toma de la misma tesis de Arie, de la misma tesis que yo le di ahorita, es una tesis, y Rodrigo, ¿y cómo entiendes tú, la filioque, o la filoque, como me quieran llamar, ¿cómo entiendes ese término? Uf, bueno, lo que pasa es que, digamos, la disputa, entre, entre Oriente y Occidente, en esa cláusula, es, sobre todo, por el, por el credo, sí, donde se confiesa que, de que, el, digamos, que el Espíritu Santo, proviene del Padre, y del Hijo, mientras que, los ortodoxos, sostienen, que sólo proviene del Padre, el Espíritu Santo. Ahora, eso tiene sus demoles, ¿por qué? Porque recordemos que, en el concilio de Constantinopla, sucedió algo muy importante, que fue, a saber, el credo, el credo, el credo, niseo, Constantinopolitano, si, y lo voy a recitar, para que les quede claro, en qué se creía, en ese momento, a partir de ese concilio, a partir de niseo, y Constantinopla, exacto, es el credo largo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, o sea, miren, nacido del Padre, antes de todos los siglos, lo que les cité de, de Juan 17, 5, y Juan 1, 1 al 4, y Juan 1, 14, que existía, no como decía Arrio, pues, que nació en el tiempo, el Hijo, no, existía, pero existía con el Padre, antes de la creación del mundo, nació el Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, o sea, también es Dios, es verdadero, es luz, Dios verdadero, es Dios verdadero, engendrado, no creado, o sea, todo esto iba contra el arrianismo, de la misma naturaleza, del Padre, porque en todo fue hecho, de la misma naturaleza, que a veces nosotros repetimos el creyente, y nos fijamos de lo que está diciendo, esta es una declaración, abiertamente en contra del arrianismo, dice, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, ojo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, y que con el Padre, y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas, o sea, miren, miren lo importante, o sea, el segundo concilio ecuménico, en el cual, no estuvieron presente Occidente, o sea, Roma no estuvo presente, fue Oriente, el que estuvo presente, fueron ellos, los que declararon, la cláusula filioque, no fuimos nosotros, y repito, como dice el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, yo no sé por qué después dijeron, no, solo proviene del Padre, no, el concilio aceptó, concilio en el que ellos estuvieron presentes, los ortodoxos, dice que procede del Padre, y del Hijo, y que con el Padre, y del Hijo, recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas, no es clarísimo, bueno, lo demás ya, bueno, creo en una iglesia, que es una santa católica apostólica, confieso que hay un solo bautismo, por el perdón de los pecados, espero la resolución de los muertos, y la vida del mundo futuro, amén. Entonces, miren que importante, saber que este credo, nace en el segundo concilio, como tal, Niseo Constantinopolitano, entonces, aquí se establece, y aquí, los ortodoxos estaban presentes, las iglesias orientales, no la occidental, y son ellos mismos, los que dicen que el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, y Roma, Occidente, lo acepta y lo adopta, pero ahora ellos cambiaron de posición, ¿por qué? Sabrá Dios, porque ellos deben conocer la misma historia de los concilios que nosotros. Se habla. Rodrigo, disculpa una pregunta, pero, vení que decir, ¿cómo se llama ese credo? Ese es el credo, Niseo Constantinopolitano. El credo largo. ¿Cómo es el nombre? No, no, pero el nombre central, el símbolo, de, la fe. Eso que sea, así es, el credo apóstoles, como símbolo. Pero, lo que dijimos en Calcedonia, lo que dijimos nosotros en Calcedonia, que también lo, 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 lo leímos, ¿te acuerdas? Sí, que, que relativamente el organismo lo que quería era combatir ese símbolo, o sea, lo que quería erradicar, o sea, por completo, por eso es que digo el símbolo, para no hablar de esto, o sea, el símbolo, ¿por qué? Porque Nisea tiene el símbolo Oniceno, y es lo que tú dices, la, la, lo, lo que estructura, de Nisea, a Constantinopla, y después hace otra estructura, hacia, hacia Calcedonia. O sea, después de Éfeso, cuando implementan a Teotocos, creo que en el credo que leímos en Calcedonia, parece, eh, María que es madre de Dios, si no me equivoco, creo que lo tengo por ahí, entonces, mencionan a Teotocos, ya en Calcedonia, o sea, eso que, ese era mi punto que quería, quería decir, entonces, no sé qué, qué opinas tú de, del símbolo de la fe. No, pues, sí, no sabía, yo no sabía que se le llamaba así, el símbolo de la fe, la verdad, no tenía ni la más remota idea. Tenía hasta un símbolo, tenía hasta un, tiene un símbolo, creo que, yo, bueno, lo tengo por ahí, es un símbolo de una paloma, con, con, con Cristo aquí, o sea, es un símbolo, ya se viene un símbolo, entonces, ese símbolo de la fe, que era, que tú dices, que es, ni seno constantinopolítano, porque, o sea, por eso te pregunté al principio de la filó, pues, porque muchos hablan de la filó, como el término de que es el padre, que es el que está, que es el que está consustancial, si no me equivoco, con el Espíritu Santo, ¿no? Ajá, pero fíjate que en el de Calcedonia, el de Calcedonia, no dice, el de Calcedonia lo que dice es, que tiene la, el hijo, la consustancialidad con el padre, y los tres, tienen consustancialidad, eso es lo que dice el concilio de Calcedonia. Pues es una ratificación, lo de, lo de, Constantinople, es una ratificación, pero aclarando más, cualquier, cualquier confusión, para no dejar en sombra de duda, de hecho, mira que, producto de este concilio, salieron, o emanaron, siete cánones, siete cánones, exactamente, definidos, los cuales son, el primero, por ejemplo, dice, lo traduje el griego, no, bueno, yo no, el traductor, lo tradujo del griego, porque, por ahí tengo los textos, originales en griego, dice, que los padres, que la fe de los padres, de los 318 padres, que se reunieron, en Nicea de Bitinia, no sea violada, sino que permanezca, la misma, y que toda herejía, sea condenada, especialmente, la de los, eunomianos, la de los, amonianos, y de los arrianos, y de los, eudoxianos, y de los, emiria, que, emiaristas, y de los espirituales, y de los, sabelianos, y de los, marcelianos, y de los luminarios, y de los apolinaristas, se condenan, 10 herejías, así de entrada, de canon, en esta, en esta, en este concilio, 10, 10 herejías, o sea, como estaría, la iglesia de atacar, por todos estos herejes, dicen, segundo, dice, los obispos, de las supremas iglesias, que no se asalten, los obispos, de las supremas iglesias, y que no se confundan, las iglesias, sino que, según los cánones, el obispo Alejandría, solo se encargue, de las cosas de Egipto, y los obispos de oriente, solo se encarguen, de oriente, y en el, sí, claro, administrativo, y en cuanto al canon, prescrito, referente, a las administraciones, debe entenderse, que el sino, de la provincia administrativa, de las iglesias, en cada provincia, según los de Nicea, y de las iglesias, en las naciones, bárbaras de Dios, serán administradas, según la costumbre, de los padres, una pausa, Rodrigo, por favor, Boris, me estás oyendo, tú que te quieres conectar, Boris, me dice, que tus dispositivos, o sea, que ni tu cámara, ni tu, ni tu micrófono, no están conectados, para que entres, Boris, primero conectalas, Boris, Boris, o no se están ante sus temas, o sí, sí, bueno, Rodrigo, hay una parte del canon, es el que te iba a preguntar, del tercer canon, que te dice el tercer canon, esto es interesantísimo, dice, el obispo de Constantinopla, tiene la prelatura de honor, después, del obispo de Roma, por el bien de esta nueva Roma, ¿viste? o sea, ahí, 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 se empezaba, a vislumbrar, políticamente hablando, lo que después, cuidado con esto, este, ese canon, en especial, el que no lo aprueba, es Damaso, primero, él se opone, rotundamente, a él, es decir, sí, es cierto, en ese canon, y es lo que van a defender, los ortodoxos, en ese canon, ya se vislumbraba, lo que yo mencionaba, en el programa anterior, de, ¿cómo se llama? Calcedonia, Calcedonia, no, el de Nicea, los obispos orientales, con todo respeto, pero los patriarcas orientales, sentían en ese momento, una ligadura especial, a la figura del emperador, pero no, quiero que se confunda, que, yo esté diciendo, que las conclusiones, teológicas, de, Gregorio, Nacianceno, Gregorio de Niza, eh, el propio, Elesio, estuviesen incluidas, por la figura de Teodosio, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, pero es cierto, que su cercanía, de hecho, es la postura ortodoxa, de Teodosio, lo que facilita, el regreso, de, ¿cómo se llama? de los padres, Nacianceno, a Constantinopla, ya había cierta ligadura, de los patriarcas orientales, a la figura imperial, Constantinopla, ambicionaba, políticamente hablando, ser la segunda ciudad, pero, aunque uno de esos cánones, ahí, ahí, están afirmando, categóricamente, que, eh, que Constantinopla, pasa a ser la segunda ciudad, o sea, la nueva Roma, cuidado, porque no va a ser, sino hasta Calcedonia, donde, de verdad, sucede, pasaron todavía, 70 años, en los que Constantinopla, no fue, la segunda ciudad, en importancia, seguía siendo Alejandría, fue hasta Calcedonia, donde, donde la postura, herética, Alejandría, con respecto a las, a las dos naturalezas, le costó, esa, esa, esa primacía, y ahí, donde hubo la división, y ahí, donde hubo la división, donde, donde surte, esta, esta división, de las civiles orientales, pero, ahí, en ese, en ese concilio, ya se veía, la ambición, Constantinopolitana, de pasar a ser, la segunda Roma, y tenía sentido, si, era, era la capital, del imperio del oriente, pero Alejandría, por su larga historia, como escuela teológica, no hay que olvidar, que ahí estuvo San Marcos, San Marcos, el que la, el que la, la evangeliza, el que, ahí es el martirio, del, del evangelista San Marcos, tenía esta, esta fuerte primacía, todavía, como segunda, sede del, del cristianismo, en esos momentos, sí, exactamente, claro, entonces, pero miren, importante, o sea, tienen que reconocer, que Constantinopla, es importante, claro que sí, sí, y el obispo, Constantinopla, es como el segundo, al mando, pero el primero, en el, en la prelatura de honor, es de Roma, nada más, importante, qué bueno que tocas esa parte, porque aquí es donde viene, la pregunta que yo les hago a ustedes, y ya tocamos, no hemos tocado todavía, a Gregorio Lituisa, Gregorio, porque se llama, porque son los padres, o sea, la presencia de los padres capadocios, es muy importante ahí, cuál es el papel, determinante, de Damaso primero, porque aunque, en efecto, ni sus legados papales, ni él mismo, estuvieron presencialmente, en Constantinopla, resulta ser, que la influencia, del papa Damaso primero, sí, que se dejó sentir, por supuesto, que se dejó sentir, aunque no estuvo, físicamente, quién quiere empezar con eso. Así pasó en Calcedonia, en Calcedonia, no estaba León Magno, no, 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 pero en Calcedonia, hubo ligados, no, pero hubo emisarios, sí, hubo emisarios, como en Nicea, en Nicea, San Silvestre, no pudo asistir, pero Ocio de Córdoba, al final de cuentas, funge como el, como el, como se llama, como el gran legado papal, por cierto. Y en el Dfso pasó lo mismo, y en el Dfso pasó lo mismo. Y en el Dfso, en el Dfso hubo también legados, pero aquí no hubo ninguno, porque aquí fueron puros, puros obispos. Esa es la diferencia. Ahora, lo que yo, esa es la diferencia, es lo que yo quiero decir. Y se ha hecho bueno que se lo, que se lo explicamos a la audiencia. ¿Cómo, sin estar presente, ni tener legación, cómo traducimos la influencia? De Damaso, el gran patriarca, para nosotros, por todos los, el patriarca occidental, para nosotros, el obispo de Roma, papá. ¿Cómo se traduce esa influencia, no presencial? Porque al final de cuentas, tiene, tiene una categoría, fortísimamente influyente, de Damaso, en ese concilio. Aún cuando haya sido un sínodo, de puros, de puros, de patriarcas, de los cristales. Claro que lo tiene. O sea, yo creo que, que tenían que reconocer, que, digamos, el papado, o San Damaso, como tal, como figura principal, es signo de unidad, en la iglesia, y prescindir de eso, era, simplemente, aceptar, un sisma. Y pues, obviamente, por más que hubiera intereses, de lado y lado, no iban a, aceptar, no iban a querer, el sisma de la iglesia. Pues, miren cómo, estábamos rodeados, por diez herejías, en esa época. Entonces, pues, si además de eso, nos ponemos a pelear administrativamente, pues, no, obviamente, había que preservar, el signo de unidad, de que era el Papa, el Obispo de Roma. Esa es como la, la, la visión que yo puedo, dar, dar sobre eso. Y los concilios, esos concilios determinan, la doctrina central también, la doctrina central, pero es que es muy importante ese símbolo, o sea, es por eso el símbolo de la fe, es muy importante, porque en esos cuatro concilios, es donde se determina, concretamente, concretamente, qué es, qué es realmente, la creencia cristológica, y lo que enseñaron los apóstoles. Eso es lo que yo entiendo. No sé si, ay, Boris no sé si va a hablar, o Alberto. Boris, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí está. Oh, Dios, le fue. Duró mucho. Lo raptó, lo aceptaba, la aceptaba, aquí está. Se lo llevó el rapto. Hay un tema que hemos tratado, que es, el sexto canon, y que sí tiene que ver. No, pero no saltemos al sexto, vamos al cuarto, que es muy interesante. bueno, cuarto canon. Bueno, cuarto canon. pero, la cosa que no es el quini sexto. El cuarto canon. Hablarle al concilio quini sexto. ¿Ah? Que Alberto va a hablarle al concilio quini sexto. Espérate, pero vamos, como dice Rodrigo, primero, espérate, Gabriel, vamos, vamos, con el tercero, vamos al cuarto canon. Dale, el cuarto es porque había, un obispo que fue, o bueno, disque obispo, que fue consagrado de manera inválida. Este se llamaba Máximo I de Constantinopla, también conocido como Máximo Alejandrino, o Máximo el Cínico. ¿Quién era este señor? Fue un filósofo cínico griego egipcio, natural de Alejandría, perseguido por su religión, sin saber qué religión profesaba, si era pagana o arreana. Vivió en la segunda parte del siglo IV. O sea, no estaba claro qué era lo que él creía, fue perseguido, fue acogido dentro de la iglesia, y fue nombrado obispo. O sea, era una, no tenía como una fe sólida. Lo cogieron y dijeron, venga para acá, papito, lo vamos a nombrar obispo. Entonces, ¿a qué se refiere el canon cuarto? Dice, acerca de Máximo el Cínico y del desorden de la maldad hecha en Constantinopla, según él, de modo que ni Máximo el Obispo, ni el clero ordenado por él en cualquier grado, y todo el clero y los hechos por él, y los hechos, ¿qué? Y los hechos por él fueron anulados. O sea, tanto la ordenación como obispo de Máximo el Cínico, y todas las ordenaciones que él realizó de presbíteros, diáconos, etcétera, etcétera, todo eso fue anulado, porque pues, ¿cómo íbamos a aceptar a alguien como obispo que no se sabía ni lo que creía? ¿Sí? Y que sí tenía, decías, bien rarófonas, bien rarófonas, porque, pues, a ver, repitamos, era, un filósofo de la escuela cínica, ¿sí? Y era greco-egipcio, o sea, de Grecia, tenía ascendencia griega y egipcia, o sea, el hecho de que tuviera filosofía cínica, ya, lo volvía como, como incompatible con nuestra fe, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere agregar algo sobre este punto? Máximo primero, bueno, aquí lo que queda demostrado, ya en la paraxis, que como, creo que, eh, lo pudiste resumir muy bien, hermano Rodrigo, eh, Máximo era, era, era un obispo que además de todo, además de que sus doctrinas y sus, y su creencia, no, como que no, no lo quedaba muy clara, se le ligaban más al arianismo, es decir, eh, tenía una ligadura un poco más cercana a las posturas arianas, y hay que recordar que Teodosio, y su, su filiación, vamos a decirlo así, cristológicamente hablando, a los padres nicenos, para Teodosio, todos los arianos resultaban un problema, un problema que amenazaba la estabilidad, de la paz en la iglesia, y Teodosio era un poco el continuador de esta visión, que si teníamos a una iglesia, estable, eh, la, como, como decirlo, la conducción del imperio del oriente, podría estar más solidificada, podría estar más, eh, podría ser más llevadera, puesto que los conflictos religiosos, en esa época, eran serios, o sea, podían desembocar en graves crisis políticas, de una escala mucho mayor, de hecho, como, o bien lo comenté, a la muerte de Constantino, esta crisis, o este, esta vuelta, al arianismo, condujo a crisis, incluso en lo, en lo militar, y Máximo, pretendía ocupar la silla de Constantino, que como ya empezamos a ver, no era poca cosa, ya Constantinopla empezaba a adquirir una relevancia tremenda, y más por su cercanía con Antioquía, que en ese momento todavía Antioquía, eh, gozaba de todo, este, de todo el, el prestigio paulino, el prestigio petrino, el, el prestigio dado en su momento por el propio Dios San Ignacio, en fin, tenía, tenía Antioquía una, una escuela antiquísima, pero antiquísima, en cuanto a riqueza cultural, eh, cristológicamente, llega Máximo, y dice, bueno, pues señoras y señores, por cuestiones del destino, y sobre todo por, por influencias avianas, pues ahora yo soy el nuevo patriarca de Constantinopla, y traducido en español, para no hablarlo en griego, yo que también tengo un, un mal griego, pues el sínodo dice, a ver, cómo, cómo, cómo estuvo eso, o sea, usted de dónde viene, ahora sí que, a usted, quién lo nombró, quién le impuso, las manos, acuérdense de San Pablo, ni no andes imponiendo las manos a la ligera, pues yo creo que este señor, no, no, no comprendió, este, cómo se llama, muy bien esta, esta, esta idea, y por su voluntad, por su mera voluntad, quiso imponerse como, como patriarca de Constantinopla, en cierta medida, esa es, por así decirlo, la gota que colma el vaso a los patriarcas orientales, están sumidos en una grave crisis, y es, la chispa que prende la mecha, para llevarlo todo a un signo, de hecho, este último acto, es el que termina por convencer a Teodosio, de que era necesario, tratar estas cosas, y si, la conclusión es, es, que, pues ahí los, los patriarcas reunidos, dicen, pues a usted, ni lo conocemos, usted, sabe que, no nos presenta, básicamente, y va hasta Juárez, y se le despoja del, del patriarcado, es cuando lo ocupa, precisamente, por, por esa razón, es por la que, Melesio de Antioquía, preside, el concilio, porque había los conflictos, sí, claro, o sea, es cierto, es un sucesor, recuerda que, el sucesor, que fue Nectario, un sucesor, que fue, Gregorio, Nacianceno, sí, Nectario, primero y después, no, primero fue, Gregorio, Nacianceno, y después de, de, de Gregorio, Nacianceno, en pleno concilio, llega el que dices tú, Nectario, que iba a ser, precisamente, que es que culmina, que es que culmina, el patriarca, ahora sí, debidamente, eh, sucedido, para que vean ustedes, señores y señores, que esta cuestión, de que yo me ande declarando, obispo, de que yo me declaro, pastor de la noche a la mañana, en la iglesia, no funciona así, como así, no es así, no, porque si tus compañeros, obispos, que son, tan instituidos, como tú, y que tienen la misma categorización, que tú, en cuanto a la asociación apostólica, si ellos, deducen, religiosamente, hablando, que no tienes, esa asociación, que presumes, miren, el ejemplo máximo, es un, es un, es una muestra, clave, de cómo, la asociación apostólica, aunque muchos, hermanos separados, lo, lo intenten de meditar, es que, era un punto vital, en la iglesia, era un punto vital, no solamente, por lo doctrinal, porque en el caso de Máximo, hay las dos cosas, lo doctrinal, y lo administrativo, sino que, además de todo, era una grave afrenta, para la iglesia, porque a ver, si es, este señor, no posee, ninguna sucesión apostólica, si él no nos puede, demostrar, que su doctrina, y su, vamos a hacerlo así, su ascendencia, está conectada, íntimamente, con los apóstoles, pues es que, no lo podemos reconocer, y le pasó a Máximo, y de hecho, o sea, el gran problema de eso, además de que se autonombra, pero es, pero relativamente, era de Egipto, ¿no? El relativamente, era de Egipto, Alejandría, si de Egipto, es Egipto, y de ahí, y de ahí, y de ahí no se forma, y de ahí no se forman, esos movimientos, que claro, en Calcedonia, que luego, ellos comienzan, también a, una de las iglesias que se dividen ahí, creo que es la siriaca, la de Alejandrina, o sea, corríganme, y entonces, también estaba algo de influencia, claro, tengo que buscarlo mucho, indagar un poquito mejor, porque de esa influencia que ellos tenían, incluyó en ese concilio también, o sea, imagínense, de ahí al 451, no sé, entonces, ahí en el que yo, yo estaba viendo también parte de eso, pero él no era obispo, sí, o sea, él no era obispo como tal, sino como, no, máximo, él era como un pseudo, un pseudo obispo, un pseudo obispo, probablemente, los seguidores, de que, no, claro, claro, él lo dice, entonces, mira, yo quiero volver al tema de, de máximo, el cínico, porque como dije, además de que se autonombraba, el hecho, como lo dije en el, en el, mi turno anterior, el gran problema que tenía, era su ideología de filósofo, de la escuela cínica, ¿por qué? Bueno, esto, esta, esta filosofía, esta escuela filosófica, fue desarrollada por un señor llamado, Antístenes, y el más famoso, representante de esta filosofía, se llamó, Diógenes de Sínope, Diógenes de Sínope, ojo, pero, ¿en qué consistía, esta, 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 filosófica? Era una reinterpretación, de las enseñanzas, de Sócrates, la cual consideraba, que la civilización, y su forma de vida, eran un mal, ¿sí? O sea, el desarrollo, todo esto, la, la, el imperio, la civilización, todo era, malo, ¿sí? Y que la felicidad, venía de una vida simple, pegado a la naturaleza, algo sencillo, o sea, estaban en contra del desarrollo, humano, tecnológico, intelectual, ¿sí? y además, enseñaban que el hombre, llevaba en sí mismo, la felicidad, ¿sí? Todos los elementos, para ser feliz, y para también, conquistar su autonomía, y que esto, este, este, digamos, esta felicidad, y esta autonomía, que, que, yacían dentro del hombre, eran el bien verdadero, o sea, ¿cuál es el problema de esto? Que esta filosofía, le quitaba toda la, o sea, toda la, la importancia a Dios, ¿sí? Y a la persona de Jesucristo, como tal, o sea, no necesitamos a Dios, para ser felices, nuestro propósito, no está en Dios, sino en nosotros mismos, era una especie de individualismo, y yo, por mis propias fuerzas, alejado de las riquezas, y de, de la civilización, y el desarrollo, puedo llegar a ser feliz, y a ser verdaderamente bueno, o sea, ser bueno por mí mismo, o sea, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si yo puedo ser bueno por mí mismo, si yo puedo hallar la felicidad por mí mismo, ¿ya? Entonces, aquí, este era un gran problema, de la incompatibilidad, de, de esta, ¿de la filosofía? Esta filosofía con nuestra doctrina, realmente, le quitaba todo papel a Jesucristo, y a Dios, no era un ser nocesal. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, con eso? Porque, ¿cómo es la vida? O básicamente, este, tenemos algunos, cínicos modernos, lo digo en ese sentido filosófico, de hecho, la, la escuela cínica, en la línea de tiempo, aunque de manera menor, termina, incluyendo, por ejemplo, en posturas, como la de Nietzsche, en menor medida, en Hegel, en fin, cosas y esas, así. Hoy, tenemos algunos coach, coaching, dicen ellos, coach, coaching, sí, de, de superación personal, que básicamente, te están vendiendo eso. Motivacionista. Sí, solamente que al revés, es un, es un cinismo invertido. Ahora, ahora, ahora te preguntan, que la pobreza, es el mal, es el mal, es la carne antigua, y no, y que, y que la felicidad está en ti, y que en base a esta postura, de tu felicidad interior, puedes mentalizarte, y tu mente es el límite, y tu mente es la frontera, y, y, y visualízate, fíjense lo que es la vida. Sí, hay una gran similitud, porque, digamos, la felicidad, el bien, está en mí. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de la posición actual, con la cínica clásica? La cínica clásica, lo que propongaba, era, todo, alejarse de todo, lo que fuera civilización, de lo que fuera desarrollo humano, y vivir como un animalito, más en la naturaleza, mientras que, en la actualidad, se promulga, es, hay que tener dinero, hay que conseguir poder, a través de eso, vamos a conseguir la felicidad, pero, sí, o sea, a pesar de que son, dos posiciones, que de partida, son opuestas, porque una promulga, la sencillez, la pobreza, el rechazo, por lo avanzado, la otra, promulga, todo lo contrario, pero ambas, se encuentran, en que la felicidad, está en uno mismo, que uno mismo, la puede alcanzar, lo que pasa, es que los medios, son distintos, y, pues, de verdad, aquí vemos, como, se revalúan, no hay ideas nuevas, todas las vidas, trasnochadas, reformadas, es una, aparentemente, estas posturas, son una huida interior, una interior, una interior, interiorización, perdón, no es tal cosa, porque, es una, es una huida mental, hacia un paralelismo, hacia un mundo paralelo, que no es tal, porque, si tú al hombre, y es lo que atinadamente, está aquí, diciendo, Rodrigo, ¿qué pasa, si, si a la, a la creación, y el hombre, es una creación, es una criatura, ¿qué pasa, si le quitamos a Dios, si, en la vida, del cristiano, en la cotidianía, o sea, en la cotidianía, más elemental, y más simple, se, encuentra, o se, enfrenta, a la ausencia, de Dios, ya, estamos hablando, de un infierno, ese, es el estado, infernal, la ausencia, de Dios, si tú no necesitas, a Dios, para ser feliz, y si, tú, eres autosuficiente, cosa, que no es así, ni en términos, eh, prácticos, ni en términos, ontológicos, ni, y vamos, si me apulan, ni siquiera, en términos epistémicos, esta cosa, eso, no es así, o algo al hombre, lo despojas, de su espíritu, exactamente, exactamente, o sea, la, la, la conexión, o las conexiones, que vamos creando, a lo largo de nuestra vida, son las que nos, nos hacen más, más este, más llevadera, la, la existencia, bueno, pero qué pasa, si al hombre, lo despojamos, de su espiritualidad, natural, de esta conexión, íntima, que lo relaciona con Dios, porque esa, esa es la conexión, que hasta el momento, y después de nuestra muerte, nos sigue conectando con Dios, con, 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 con la creación, es el espíritu, si el espíritu, se desconecta, de su origen, que en este caso es Dios, se acabó, se acabó, maestro, ya no existe tal felicidad, y esta postura filosófica, en efecto, lo que, lo que busca, es crear una autosuficiencia humana, y un ostracismo, de la divinidad, hasta tal punto, que después, lo que conduce, es al ateísmo, ya no necesito a Dios, y casi, casi a llegar, Dios necesita de mí, y eso es una, eso es una amenaza grave, a nivel soterológico, en todas las cosas. Yo le diría, que llevaría casi a un, panteísmo naturalista, o sea, el hombre conectado, con la naturaleza, y la naturaleza, o sea, el hombre, se encuentra con la naturaleza, y en la naturaleza está Dios, y entonces, ahí se alcanza la felicidad, pero igual, tampoco esta filosofía, menciona a Dios, por ningún lado. Complicado. Entonces, igual que Nietzsche, con la, con el, con Nietzsche, con el superhombre, y con, y con la muerte, que ha escuchado, la muerte de Dios, y ha escuchado, el anticristo, la genealogía, la moral, o sea, todo, y bueno, Alberto sabe. ¿Qué es un naturalista? ¿Qué es? Yo te voy a decir una cosa, la posibilidad y lista de Nietzsche, es lo que yo estoy indicando aquí, es la conclusión de estas tesis, aunque por supuesto, con una línea divergente, en cuanto a tiempo y espacio, pero es, es esta conclusión, y te lo dice alguien, que tuvo que hacer un trabajo, muy especial de Nietzsche, yo salí decepcionado, tanto así, que yo, yo lo, lo tengo dicho, yo volver a gastar un centavo, en alguna de las baratijas, filosóficas de Nietzsche, jamás. Sí, mira lo que tiene Rodrigo ahí, haz un centavo, imagínate todo, dinero mal invertido, o sea, Rodrigo, por favor, o sea, Rodrigo, no, no, y si, si vieran, eso no es nada, no tengo todo eso, me imagino que lo has leído, cuántas veces, y me imagino cuántas veces lo has leído, cuántas veces lo has leído, lo leí una vez y casi pierdo la fe, casi pierdo la fe, horrible, horrible, uy, eso es algo espantoso, ¿te acuerdas que yo te lo estaba diciendo, Gabriel? ¿te acuerdas lo que yo te dije? Sí, 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 ahí está, ahí está, míralo, míralo, una crisis de fe horrible, cuando leía a Nils, a mí no me dio crisis de fe, Rodrigo, a mí lo que me, lo que me dio fue un desorazonamiento horrible, por esta razón, yo me peleé con la filosofía muchos años, ¿eh? Por eso, y ahí se tomó Schopenhauer también, Schopenhauer también, ese todo, se, se, se inspiró de él también, Schopenhauer, Sartre, mucho de ellos se inspiró de él, ¿oíste? Aunque yo no sé si tú te verás el libro de Schopenhauer, Rodrigo, es el ninismo, el ninismo, otra cosa, mira, el ninismo no es, no es otra cosa, más que, y, y estas son palabras mías, y lo voy a definir así, porque vaya que me estudié el ninismo, el ninismo, sí, no es otra cosa, en términos prácticos, más que, el despropósito universal, decorado con perras, eso es, porque te plantea no solamente, y es más, Nietzsche, 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 es que se ha peleado hasta con el panteísmo, en lo caso, míralo pues, no, 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 ha desechado, ha desechado, por la borda, cualquier rasgo genuino, de la conexión espiritual, entre el hombre, y Dios, y lo llevó, a que cualquier línea de flotación, medianamente funcional, de la moral, dejase de existir, para Nietzsche, todo era inmoral, y amoral, al mismo tiempo, era, además del libro, del libro de la genealogía, eso es lo que tú estás diciendo, del libro de la genealogía, ¿entiendes? Él especificó la genealogía de la moral, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprende, Rodrigo, que tengas esos dos libros, a mí me sorprende, o sea, me sorprende. Y tengo más, lo que pasa es que no sé dónde los tengo, pero tengo más. Pero me imagino, de Schopenhauer, no tiene nada, ni de Schopenhauer, ni de Sartre, ni de Camus, ¿no? Camus. Camus, que son libros, por el siglo XX. Sí, sí los tengo. Sí que hay. Sí, pero, no, pues ahí si Schopenhauer es fuerte también, Schopenhauer. Sí. Claro, se pasara porque de repente, te sorprendiste, porque de verdad leí esos filósofos que son, bueno, pues. ¿Y saben dónde lo vi? ¿Dónde me lo hicieron estudiar? En el seminario. Bien. ¿Qué? En el seminario. ¿Qué es en serio? Había una clase que se llamaba ateísmo, pero, digamos que, o sea, nos dejaron meter en la crisis, leer todo, o sea, quedaron callados, y nos metieron de lleno en la crisis, y ya después nos mostraron otros filósofos que refutaban a Nietzsche y todo, y como que, oh, volvió la arma al cuerpo. Quiero entender a quién, a Martin Heidegger. A Heidegger, por ejemplo. Uno de los más, a Heidegger, Heidegger le da durísimo, de hecho, es el filósofo moderno que más respeto, Martin Heidegger, últimamente. Pero bueno, Juan Pablo II era un famoso filósofo, ¿no? ¿Quién? Juan Pablo II. Más fue Benedicto. Creo que más fue Benedicto. No, Juan Pablo. Más Benedicto. Bueno, que también. ¡Uf! Benedicto fue más teólogo que filósofo, cambió, Juan Pablo II. Pero él tenía términos filosóficos, pero Benito tenía más términos que Juan Pablo. Sí, pero hay una escuela, hay una escuela filosófica actual que no recuerdo su nombre, y uno de los máximos exponentes de esta filosofía, esta escuela filosófica, es Juan Pablo II. Estructuralismo, no. Pero es reciente. A ver. Ya, espérate. Me dejate el loco, Rodrigo, ¿verdad? No es. Es que uno tiene que... Ok, yo, yo tengo eso en PDF, Rodrigo, o sea, yo, yo de verdad, te soy sincero, lo tengo en PDF, por un físico. Sí, sí, sí. No, eso no tiene nada de malo. Muchos creen que porque están leyendo eso, entonces eso es algo malo. O sea, no, 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 no. Entonces, mira, Rodrigo, para que ya quede, Alberto está hablando del tema del concilio, ¿qué opinas tú si realmente de los cuatro, porque ya hablamos de la canción de Totinopla, pero del de Nicea, que yo lo hablé con Alberto, ¿cómo ves tú ese panorama ya de Éfeso hacia Calcedonia, ya con este concilio? O sea, decir, de lo que se establece en este, ¿qué ves tú posterior a Éfeso y a Calcedonia? Que eso no ya... O sea, ¿qué ves positivo en esto? No, pues aquí ya se establece, digamos, las características de la divinidad, o sea, ya no hay lugar a confusión, porque había muchas versiones sobre, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre sus naturalezas, sobre su procedencia, y ya con esto queda claro, o sea, ya no hay lugar a confusión, ese tema queda, creo que queda superado, ¿no? Claro, sacado, claro, sería bueno desarrollar el de Éfeso, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, porque ya que hemos desarrollado, ya es el tercero. Es el, para mí es uno de los más importantes, a nivel... Mucho más importante, ojo. Es que, disculpa que te interrumpa, ese es lo más importante por eso. De la Teotocos, la madre de Dios, Santa María, madre de Dios. vámonos con el cuarto, digo, el quinto, el quinto punto, el quinto canon, que es el que quería yo tratar. Yo incluí, en la descripción del video, que aquí, en Constantinopla, por primera vez, se nos presenta la palabra de Dios, es decir, por primera vez tenemos, eh, un canon, que dice, señores y señores, esto es palabra de Dios. No es exactamente así, porque al final del día, al no contar con la presencia de los obispos occidentales, que están más ocupados, en otras cosas, pero, pero, los aires de esta visión, los aires y la fuerza, que la iglesia, a nivel doctrinal, adquiere, en Constantinopla, bien expresado en el, en el, en el, en el credo niseno, constanto, niseno, constantinopolitano, es el, como, como decirlo, es el culmen, de lo que un año después, o apenas unos meses después, Damaso primero, iba a presentar, ahora sí, producto, de muchos años, de trabajo, de Jerónimo de Estridón, que es, la Vulgata Latina, de hecho, ese es el quinto canon, que después, se va, a, reafirmar, en este concilio, que dices tú, en el, en el concilio, quinisexto, y, forma parte del canon 95, de este concilio, porque, eh, aunque aquí, vamos a, a, a ver, exactamente, en el, en el quinto canon, de Constantinopla, como, como solamente un tomo, de los obispos, eh, apelándose también, a la, a la, a la propia, patrística, a los escritos, de San Ignacio de Antioquía, a los propios escritos, de San Atanasio, a los propios escritos, en fin, de, cómo se llama, de Irineo de Lyon, del propio Clemente de Roma, etcétera, 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 es coincidente, porque se va a esperar, damaso primero, hasta las conclusiones, de este concilio, para ahora sí, dar a conocer, la Vulgata, y darle, además de todo, con esto, el carácter ecuménico, que no tenía, en una primera instancia, eran, era, era un carácter sinodal, o sea, patriarcal, sinodal, oriental, primariamente hablando, y, con ello, corona, no sé, sabia, sabia, y, y, como podemos llamarlo, sabia y cristalinamente, damaso primero, un, un sínodo, que se combina, además de todo, con la publicación, en las santas escrituras, algo que, a día de hoy, sigue siendo súper influyente, el querido, en Iseno Constantinopolitanos, apenas, una de las conclusiones, interesantes de Constantinopla. El segundo es el canon bíblico. Aún cuando Damason no lo haya presentado ahí, sí, de los aires de Constantinopla se va a desprender después, unos meses después, la presentación del canon bíblico. Y que les dice, en algunos señores, esto es palabra de Dios. Que no fue una cosa fácil por aquel entonces. No sé cómo lo ven ustedes. Ese es el quinto canon. Ahí fue la sombra de la carta que yo leí de San Jerónimo a Damason, de una de las partes del canon. Es más, ese canon era el de Alejandría, ¿no, Rodrigo? El canon del antiguo. Sí. Entonces, ahí por decreto, porque hay un, bueno, no sé si Alberto tendrá los decretos de Damason donde explica cuáles son los libros que se incluyen, que las cartas, o sea, ahí habla de todo, o sea, habla de todo, yo lo estaba leyendo. Pero, ese sínodo, yo les quería preguntarle a ustedes, ¿qué opinan del sínodo o del concilio? que hablan del concilio de Cartago, de Roma, ¿ustedes creen que ese canon se determina como oficial en ese año o en el concilio de Hipona? Esa es mi pregunta. No sé si me entienden la pregunta. Sí, 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 sí. No creo que ya se hubiera establecido como tal el canon en el segundo y constante, en el primer y constante. No, no, en Hipona, en Hipona, en el 393, o sea, hay un concilio de Hipona que ahí estuvo San Agustín, que ahí hablan también del canon, o sea, es como, como decir, una ratificación del canon en ese concilio, en ese sínodo. O sea, por eso es que, claro, los decretos que implementa Damaso en el 382, que es lo que dice Alberto, que es lo que determina en la vulgata latín, pero, claro, ajá, disculpe mi término, pero yo estaba leyendo el concilio de Hipona, que era en el 393, que ratifica, porque ya había muerto Damaso, ya había muerto Damaso, y en ese concilio ratifica lo que es el canon, o sea, como algo oficial. No sé si, si ustedes han, han visto, o, o, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad se le da una, se le da una cuestión dogmática, si es lo que quieres decir. A ese, es dogmatiza, es, disculpe, disculpe, de verdad, mi mal término. Eso, eso, corre, y todavía va a dar chance hasta Cartago, que es lo que muchas veces he notado que los protestantes se pelean. No, no, es que, es que Damaso no definió el canon y se tuvieron que esperar hasta Cartago, bueno. Cartago, tanto en Hipona como en Cartago, ya se va a dar una, ¿cómo decirlo? Si lo queremos ver así, Damaso, unos meses después de este concilio, lo que nos presenta es lava, ¿no? Es lava. Y en Icona, lo que ya vemos es la roca solidificada. Si lo queremos ver un poco así, un poco más. Así es, así es. Claro. Porque mucho hablan del 317 y no, ya era antes. Ahora, pero de que Damaso, sí que presenta un canon que dice, a ver, señores, esto es palabra de Dios, eso no se le puede decir. Eso es verdad, porque ahí están los decretos. O sea, ahí están, ahí están, yo lo leí. Hay que entender que la lógica de los concilios, o sea, lo mismo sucedió con el arianismo en Nicea y Constantinopla, ¿no? O sea, hay una primera condenación en Nicea, pero en Constantinopla se ratifica ya de una manera contundente. Entonces, lo que quiere decir es que con el canon pasa lo mismo, o sea, ya un concilio lo determina y lo aclara, pero ya otro ratifica completamente para que no haya lugar a dudas. A eso me refiero. O sea, yo lo digo en ese sentido para que, por eso mismo, porque muchos hablan de lo que dice Alberto, que es verdad, y entonces yo, claro, tú vas viendo cómo pasó en los primeros puertos concilios, la ratificación de cada uno, o sea, es decir, Nicea atacó esta doctrina. Ahora, ratifica esa misma, pero con otras más, o sea, es decir, va como que mutando, pero a su vez va siendo más contundente y el de Éfeso también y el de Calcedonia también, o sea, por eso, no es que estoy diciendo que no, Calcedonia eliminó las herejías de Arrios, no, porque fue en Nicea. O sea, por eso yo quiero decir la diferencia, porque no dice, no, 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 es que en Calcedonia, cuando llegan a Calcedonia, cuando llegan a Calcedonia políticamente hablando, porque fueron varios años, o sea, el arrianismo no se radicó de la noche a la mañana, y también es así que aún existe, pero, pasaron varios años, entre una cosa y la otra. Pero de ese concilio, ¿cuántos años duraron, Alberto, de Nicea a Calcedonia? De Nicea a Calcedonia estamos hablando de que pasaron más de 100 años, pasaron 126 años. en estos 126 años, el detalle de que yo sí veo es de que, a ver, sí, el arrianismo hasta cierto punto sufre una, una congelación, pero muta en otras cosas, muta. El arrianismo, el arrianismo, dijera, dijera, Rodrigo Calvo, acabó hasta con el nido de la perra en su momento, ¿no? Pero, pero, desgraciadamente, dejó crías, dejó crías, que fue las que vimos en Calcedonia, que son las que se van a ver en el latrocinio de Éfes, o sea, dejó al nestorianismo, dejó al, ¿cómo se llama? este, al eutiquianismo, o sea, dejó un asalto, el bendito, el bendito arrianismo. Pero ello viene siendo como una, como una rama, ¿no? O sea, ello viene siendo como una rama del arrianismo. Habría que ver si, si están íntimamente ligados, o sea, si están, vamos a decirlo así, doctrinalmente ligados, pero yo si les encuentro alguna, alguna función vinculante, porque al final del día, por ejemplo, el nestorianismo se pelea con, con la teotopos, es decir, María no era, no era madre de Dios. A ver, entonces, estás afirmando intrínsecamente que Jesús, el verbo encarnado, no es Dios, que el hombre no es verdadero, o sea, al ser Cristo, el verdadero Dios, sino no hay consustancialidad, no hay consustancialidad, o sea, la que estaba también firmando a Dios, que no hay consustancialidad. Si tú dices que una naturaleza se come a la otra, como sostenía Eutiquio, pues entonces te estás, estás, ¿cómo se llama? Rebatiendo a la anterior que te está hablando de que hay dos naturalezas de que es verdadero Dios, verdadero hombre, y tú estás diciendo que el Espíritu se come al verdadero hombre, también una amenaza, aunque bueno, esa podría parecerse no tanto en la realismo, pero la del, la del macedonianismo, esa es fortísima, porque incluso esa sí atenta, fortísimamente contra el Espíritu Santo, o sea, la blasfemia es tan fuerte que el de Arrio, Arrio ya había dicho que el Espíritu Santo era como una especie de criatura, esta no es Dios, el dice no es Dios, o sea, estamos viendo a la madre, o sea, aquí estamos viendo a las, a los huevos de todas las herejías de las que nos sacamos los ojos hoy en día, bueno, vámonos al, ya vimos el quinto, ¿cuál sigue? Sigue el, el sexto canon, y que vas a hablar del concilio tú, el concilio quinisexto, eh, lo único sabe que es el concilio, ajá, este, este es muy interesante, porque es la limitación de acusar a los obispos de haber hecho algo malo, eso como se come, ah, sí, 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 o sea, ese es el quinto, ese es el sexto canon, el quinto es lo que dice, ah, ok, sí, sí, que de los obispos hicieron algo malo, y del concilio quinisexto, así es, porque hablan del concilio quinisexto, por eso quiero preguntar, Rodrigo, ¿qué es el, qué era el concilio de quinisexto? No, pero ese es, ese es muy posterior, claro, se viene siendo con Justiniano II, así es, con Justiniano II, que relativamente toman en cuenta, toman en cuenta este, y creo que toman en cuenta la, el canon, claro, del, del sinodo de la odisea, que fue en el 363, y el concilio, que es que tú estás diciendo, del canon, o sea, esa es otra ratificación del, del concilio de Hipona, ¿te das cuenta? Sí, porque iban ratificando, o sea, es decir, en los concilios, se va siempre observando lo que ya se había llegado a la conclusión en la anterior, y por así decirlo, es como un eslabón, ¿cómo se llama? vinculante, y son además, o sea, principios base, pero este, este canon, Rodrigo Calvo, exactamente, ¿a qué se está refiriendo? Cuando, cuando dice que no podemos acusar a un obispo de haber hecho algo malo, ¿qué es esa? Voy a leer lo que dice ese canon, vamos a ver, qué larguito, dice, porque muchos que intentan apretar y derribar el orden eclesiástico han estado haciendo muchas acusaciones calumniosas e injuriosas contra los obispos ortodoxos que salvan las iglesias y tratando de hacer disturbios entre la gente amante de la paz, por lo tanto, que la santa compañía de los obispos de Constantinopla, que están en concurrencia juntos, no se guarden no se guarden de ofender a los acusadores y no hagan acusaciones, no hagan acusaciones todos los acusadores contra los que salvan las iglesias, ni se excluyan todos, sino que si alguno se opone a lo que es justo a sus propios ojos, tenga el obispo lo suyo como hombre que ha sido beneficiado, ni la persona del acusado ni la religión no serán examinadas en tales cargos porque en toda clase de cosas el consejo del obispo es libre y el hombre injusto cualquiera que sea su religión será de los justos, pero si el delito cometido contra el obispo es eclesiástico que se juzgue a las personas que acusan para que en primer lugar los herejes no puedan acusar a los obispos ortodoxos de cosas eclesiásticas y nosotros los llamamos herejes y a los que antes fueron excomulgados de la iglesia y a los que después fueron anatemizados por nosotros y por los demás y a los que profesaron la fe pero a los que pero la profesaron sanamente y apostataron y contradijeron a nuestros obispos canónicos y si alguno de la iglesia por cualquier razón es prejuiciado y rechazado o incomunicado o incomunicado ya sea del clero o de los laicos que no sea acusado de ser obispo antes de que el crimen en cuestión sea primero refutado e igualmente aquellos que son acusados no siendo acusados primero no deben ser admitidos al cargo de obispo u otros clérigos antes de que hayan probado ser inocentes de los crímenes que han cometido o sea nadie pues si está en sospecha o hay acusaciones contra esa persona no puede ser nombrado obispo hasta que no demuestre que es inocente pero si ya es obispo y lo acusan si falsamente pues debe haber una reprimenda de carácter eclesiástico si la persona no pertenece a la iglesia pues es hombre libre y pues se queda así pero si es de la iglesia tiene que tener consecuencias pero también excluyen pero no eran ni los herejes ni conversos ni condenados ni acusados los tres delitos menores sino que se decía que tenía alguna acusación eclesiástica contra el obispo el santo signo les ha dado en primer lugar a los obispos de toda provincia para objetar las acusaciones y a partir de ahí comprobar los delitos del obispo en la provincia y si resulta imposible que los provinciales corrijan los delitos cometidos contra el obispo entonces que sean llevados ante los obispos de la administración del obispo convocados por esa causa y que no se opongan primero a la acusación ante el peligro de que sean subestimados por escrito lo cual en cuanto a los hechos será verificado por los cambluineadores del obispo acusado y cuando las molestas audiencias del rey los tribunales de los gobernantes seculares y la asamblea ecuménica desafiando lo dicho se atrevieron a las molestas audiencias reales los tribunales de los gobernantes seculares y la asamblea ecuménica siendo deshonrados todos los obispos de la administración no aceptaron la acusación que habían presentado contra él por haber subvertido los cánones y el orden eclesiástico entonces como que había una maña de de los herejes y de los apóstatas de acusar obispos pues como para bajarlos del puesto para dañarles su honra entonces aquí se le pone límite a esto ¿no? porque parece que cualquiera decía una herejía y si el obispo reaccionaba entonces ya lo acusaban de lo que fueran para desvirtuarlo me imagino que es más sobre todo en contra de los obispos arrianos o sea tiene que ver más también en el combate contra los obispos arrianos puede ser porque estaban demasiado demasiado ¿cómo se llama? plagados en ese momento de arrianismo también en el occidente pero estaban más presentes en en el oriente y solución seromónica de decir a ver cuando alguien me venga a acusar a un obispo tiene que ser de otras cosas que no sea lo eclesiástico en cristiano ah por cierto ya me acordé ya 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 sé de que escuela filosófica era Juan Pablo II el personalismo él es uno de los grandes filósofos de esa escuela filosófica ok ¿en qué año se teología del cuerpo? este es de Juan Pablo II ese libro se puede encargar en PDF ¿se puede encargarlo? yo creo que sí yo creo que sí entonces sí el personalismo es una es la escuela principal de Karol Bostila de Karol Bostila eh eh y el séptimo canon ¿cómo lo entienden ustedes? ¿cómo entienden el séptimo canon? fíjense tenemos 22 ah bueno dale el séptimo canon el séptimo canon dice el paréntesis Alberto no pero y el paréntesis porque ah paréntesis tenemos 22 22 personas que están viendo el programa se dan cuenta ay dios mío gracias se dan cuenta el ambiente pacífico relax es más ahorita hasta el café me lo puedo tomar sin hacer bilis o sin la vez pasada que casi por las cosas que me dijiste diario casi casi me ahogo nada más o sea si las veces o sea agarra agarra Rodrigo y mientras yo estaba tomando el café estaba yo justamente y me suelta la quinta tesi la quinta tesi pues casi me matas o sea esa 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 energía infernal bueno ahorita no hay ningún protestante Armando Gresca en el chat ay dios mío claro claro y esa tesis la leí a un unicitario y le leí esa tesis y me dijo que no estaba de acuerdo no entendí eso no lo entendí es que Arrio no es unicitario yo te lo te lo aclaré Arrio no es unicitario no se le puede catalogar de unicitario Arrio es un unitario no es lo mismo ok ya entonces Rodrigo si ahorita le leí le volví a leer la tesis a Rodrigo y Rodrigo está tranquilito a ver la ley vas a ver vas a ver la quinta tesis de Arrio y es que y es que en serio Rodrigo eso es para eso es cuando te lo cuando te lo leen en frío o sea estás así o sea es es como tirar un tiro estás listo estás listo Rodrigo a ver voy el Espíritu Santo no es Dios el Espíritu el Espíritu es una sustancia diferente a la del Padre e incluso a la del Hijo te estás tomando el café otra vez sí lo cual supone negar su divinidad y situarlo entre las criaturas el Padre es extraño al Hijo o sea Rodrigo el Padre es extraño al Hijo según la esencia porque el Padre es sin principio o sea aquí te está diciendo que como es un ser creado no puede tener con su transidad con el Padre porque él es sin principio en cambio el ser creado es con principio entonces las esencias del Padre es sin principio la esencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son por naturalezas extrañas extrañas separadas incompatibles y no participan la una de la otra ahí está y me dice eso mientras estoy tomando café neta o sea casi me hago con esas cosas neta ya casi me querías mandar para la tumba con esas perejías ahora que anatemizaron en ese concilio porque yo dije esto pero yo también leí lo que anatemizaron que yo también te lo leí que Rodrigo no lo escuchó anatemizaron o sea anatemizaron todo y ese preámbulo en Constantinopla con el agregado del macedonianismo que es ah no bueno pues ahora Arrio decía como Arrio sostenía que esas dos naturalezas no estaban íntimamente ligadas y que además de todo son extrañas bueno nos da pie a decir oye le voy a leer esto a Rodrigo el espíritu que anatemizaron Rodrigo mira lo que anatemizaron en el concilio de Nicea hubo un tiempo que Jesús no existía primera anatemización hubo un tiempo que Jesús no existía no sé cuándo Jesús no existió antes de ser engendrado de esto no existió antes de ser engendrado todavía no Jesús comenzó a existir de la nada a existir de la nada Jesús es de una hipóstasis ojo hipóstasis diferente diferente y Jesús es sujeto a alteración o a cambio son las cinco partes de las tesis de Arrio que fueron anatemizadas por el concilio de Nicea y Alberto se tuvo que tomar otro café para asimilar la anatemización que tú lo estás escuchando ahorita y estás muy tranquilo no es que es horrible hermano porque imagínate entonces cómo cómo le hacemos Juan yo comercio no no el evangelio de San Juan a la carta de San Juan lo que existía desde el principio esto es este San Juan 1-1 lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que contemplamos y pasaron nuestras manos acerca de la palabra de vida y San Juan está diciendo lo que existía desde el principio no está diciendo San Juan está haciendo una coma al principio estaba Dios y después un día se le ocurrió dar la palabra de vida no 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 acerca de la palabra de vida pues la vida se manifestó es decir el verbo encarnado y San Juan hace una una fuerte aclaración en la carta de que existía desde el principio y nosotros la hemos visto y damos testimonio como le como le hacemos aquí entonces porque San Juan es mal interpretar ellos mal interpretan Colosenses 1-15 para determinar eso lo mal interpretan si el Rodrigo sabe lo que dice Colosenses 1-15 tú sabes lo que dice que el primogénito de toda creación o que ese mismo ese mismo pero es al decir eso quiere decir que eres el príncipe el lema de Dios invisible el primogénito de toda la creación claro ahí es cuando se entiende primogénito como el primer hijo y no como el heredero es el mismo error que cometen muchos grupos protestantes ¿no? bueno y ese texto siempre ha sido mal interpretado y por eso que dice afirma que eres un ser creado y lo toman de ahí o sea por eso te digo y sobre todo ¿cómo creemos? o sea ¿cómo le hacemos con esto de de San Juan? sí ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios y hay que recordar que para Arrio Jesucristo no era exactamente hijo de Dios es una creación suya una creación suya este es el que vino con agua y con sangre o sea las dos naturalezas aquí están con agua y con sangre Jesucristo no solamente con el agua sino con el agua y con la sangre y es el Espíritu quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad pues aquí ya aquí ya abordamos a la Trinidad pues tres son los que dan testimonio el Espíritu el agua y la sangre lo mismo entonces yo a veces me pregunto ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿en serio? ¿de dónde se les meten? y ahorita existe eso y en este siglo XXI todavía después del siglo IV existe o sea ¿dónde? date cuenta ¿cuántos años? ahora séptimo canon se refiere a los procedimientos para recibir a ciertos herejes en la iglesia es decir las reconciliaciones que se hacían en este momento con los arrianos con los macedonianos con los culinaristas ¿qué es lo que tenían que hacer? básicamente al momento de ser reintegrados a la iglesia no es que se les fuera a discriminar porque no es exactamente esto lo que se está refiriendo el séptimo canon recitar el credo Niceno Constantinopol Niceno Constantinopolitano perdón de manera Constantinopolitano ajá de manera pública o sea que si pensaban o si se imaginaban ¡ah! es que esas épocas cesaropapistas suponían que al hereje lo iban a colgar no si yo te contara a los eréctitos quemaban en leña verde para que les ardiera más pues no realmente a nosotros los protestantes nos perseguían y nos quemaban y tuvimos que huir a las montañas con nuestra reina Valera debajo del brazo escondernos la vieja historia pues no solamente bastaba con que para proceso reconciliatorio recitaran el credo Niceno Constantinopolitano públicamente hablando reconocido así la fe ortodoxa de la iglesia o sea que como pudieron ver esto de la quema de las brujas y que no por eso por eso yo te platico que algunas veces tuvimos que irnos a las montañas según José Le González y tuvimos que resistir allí y ahí resistimos y mira al final de cuentas restauramos la iglesia allá sin el que diga allá en el siglo XVI o sea mira hay una pregunta que le tengo a los dos ese habla creo Constantinopolitano del bautismo de perdón de pecados Rodrigo ese bautismo como se llama porque hay uno hablando de un paio de bautismo y o sea acuérdate que ahí dice el bautismo de perdón de pecados en el creo que leíste creo que en Calcedonia hacen una hacen un algo ahí ¿no? pero ese bautismo como o sea para ver si yo lo puedo entender de una forma como me lo puedas explicar tú porque yo hice un debate en el bautismo de niños pero ese bautismo que habla ahí el concilio de qué se trata ¿de qué se trata? yo pues o sea referente a primero que todo al pecado original ¿no? de hecho en esa época antes de esa declaración se utilizaba que el bautismo fuera ya en los últimos momentos de la muerte para poder ser salvo y no tener o sea como dudas o deudas con Dios y ir derecho al cielo o sea hubo ese momento donde donde se se digamos se puso en moda ese esa práctica ¿no? pero de hecho ya desde los orígenes de la de la iglesia sí sí o sea desde hechos todos ya se ve ya se ve a un San Pedro predicando en contra del pecado original sí no obviamente y digamos en los primeros siglos siempre se usó que fuera toda la familia la que se bautizara pero el problema es que hubo un momento donde sobre todo con Constantino creo que fue la cosa donde comenzó a dejarse para lo último de la vida el el bautismo que lo bautizó el mismo Eusebio que el mismo Eusebio lo bautiza sí pero entonces ahí es ya donde comienzan a a tomar realce más los otros sacramentos ¿no? o sea la confesión la unción de los enfermos sí porque San Pedro pero ya ese bautismo ajá pero ese bautismo por eso te digo la pregunta mía es porque como lo yo hice en debate y yo yo expliqué de otra forma yo hablé de otra forma no así de lo que tú estás explicando sino que relativamente ese bautismo que yo yo había dicho que era de conversión que lo que estaban los hechos de los apóstoles con 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 Cornelio con con Saulo claro porque no conocieron a la fe cristiana sino cuando cuando se bautizan se convierten ¿no? yo hice ese término pero pero ese bautismo ¿cómo cómo se puede? claro yo del tema del bautismo si lo domino pero pero de ese tipo de bautismo ¿cómo ahorita lo entiendes tú? o sea eso es lo que quiero saber lo que pasa es que era un bautismo de familias más que paido y credo bautismo era de familias exacto el jefe de la familia fuera hombre o mujer si abrazaba la fe a través de la fe del pater familias todos serán bautizados por eso Pablo cuando está con el carcelero el carcelero se tira a sus pies le dice señores ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿qué le dice Pablo? cree tú 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 en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa entonces por la fe del pater familias era salvo él y toda su casa y para recibir esa salvación la recibía el pater familias y toda la casa sin importar eso yo lo expliqué eso yo lo expliqué hasta los esclavos cuando se utilizaba de esa época los esclavos también eran bautizados en ese caso sí, sí, sí eso sí te lo entiendo claro lo que pasa es que por esos términos que tú sabes que yo sí lo explico con la Biblia y eso pero ese que tú dices el bautismo del padre ese que yo estaba yo exponiendo de lo que hablaba Pedro de la promesa del Espíritu Santo de que la recibe el padre y luego sus hijos o sea ese por eso que yo venía a mi duda por la o sea claro ya en el de Calcedonia creo que los transforman o lo o cambian esa postura del bautismo de perdón de pecado yo lo leí pero pero para que para ello yo claro porque muchos dicen no pero mira que la iglesia viste todavía estaba en ese bautismo todavía tiene esa mentalidad porque muchos me preguntan yo yo lo hablo con historia y le hablo con eso pues que si me preguntan y yo realmente yo yo que conozco porque la conozco y por eso que era mi pregunta hacia ti que era ese tipo de bautismo fíjate que tú mismo me lo estás confirmando de lo que yo expliqué o sea era eso claro claro si porque pues obviamente a ver cuando el protestante se imagina el bautismo en niños ellos creen que los apóstoles iban por allá cazando niños para bautizar no si si claro obviamente entraba por la fe del adulto del mayor del que estaba a cargo de la casa pero a partir de ahí se esparcía por toda la familia era inmediato el bautismo abraza la fe y es que era un bautismo inmediato o sea no es como ahora inventan ellos que hay que hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón y congregarse por lo menos un mes en la iglesia aunque tienen que decidir también un mes ir a un paseo a un río o a una piscina y hay bautizas no eso no no y también dicen que tienen que decidir esa es otra viste que tienen ellos dicen que tienen que decidirlo también o sea si no quiere bautizarse imagínate pues pues claro obviamente esa es la cuestión entonces ah tú tú tomas la decisión si tienes uso de razón conciencia entonces ahí donde tú te bautizas si no quiere cómo hace la IH nos decía que obviamente tendría que haber una instrucción esencial antes de abrazar la fe y que tenían que hacer un ayuno y antes del ayuno bueno o sea después del ayuno ahí venía el bautismo pero venía el bautismo en realidad si era un elemento inmediato donde se bautizaba el jefe de la casa junto con toda su persona eso sí lo entiendo y yo lo desarrollé yo lo desarrollé en el debate lo desarrollé por eso mismo por eso es que te preguntaba a ti porque tú en esos debates tú lo desarrollas yo he visto tus debates y desarrollas esos términos mejor que yo porque yo yo lo hablo en sentido lineal por lo que hice la biblia y esto y los tiempos y eso lo que hago yo o sea lo hago de una forma diferente y hay veces que no es que me enrede pero sí capto entiendo la idea y la lógica de todo y por eso que a los hermanos evangélicos que yo le di que yo hicimos el debate que ellos no entienden ese término de ese bautismo que era el bautismo de agua con Juan que era el bautismo que se implementó con Cornelio que ese es el bautismo que ellos utilizan o sea el bautismo que realmente realizó Cornelio que realizó Saulo que realizó el etíope que esos bautismos son los que son los que usan ellos los evangélicos que ellos que supuestamente entienden que ese bautismo pero realmente es un bautismo de conversión porque ya creyeron en Jesús y por creerse se bautiza por eso que en Marcos 16 15 dice el que cree y es bautizado será salvo más no es condenado esa es la parte que yo traté de explicar de ese del bautismo y gracias por la por aclararme la duda no, con todo gusto gracias bueno todo lo que tú no sé si se se puede ver lo que estamos viendo aquí si se ve mi pantalla ahora sí ya esto es de justo el león la historia del cristianismo y aquí está lo que estás diciendo tú dice otro de los modos en que la iglesia respondió al reto de los nósticos y de marción fue la formulación de lo que conocemos como el credo de los apóstoles muy bien dice fue probablemente en Roma que primero apareció la fórmula que tras alguna elaboración vino a ser nuestro credo conste en esa época se le llamaba símbolo de la fe la palabra símbolo no tenía entonces el sentido que tiene para nosotros sino que prefería más bien a un medio de reconocimiento por ejemplo si dos generales iban a separarse eso no nos interesa muy bien dice uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo cuando se le hacían al candidato tres preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo hoy crees en Dios Padre Todopoderoso crees en Cristo Jesús el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos crees en el Espíritu Santo la Santa Iglesia y la resurrección de la carne al leer estas palabras dos cosas resultan claras la primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de lo que llamamos credo de los apóstoles tras añadirle algunas otras frases a aquel antiguo símbolo de la fe vino a ser nuestra pero querido nada más que aquí justo el de González se le pasó decir que aquí la Santa Iglesia es católica y es apostólica no lo dice ahí lo dice si lo dice pero en general los acudistas sí reconocen que la Iglesia Católica fue la que fundó Cristo no pero en ese credo habla de la Santa Iglesia Católica apostólica católica no 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 aquí justo el de González lo omitió porque nada más dice que pero si lo dice ajá por eso o sea la Santa Iglesia o sea para el justo el de González es la Santa Iglesia o sea ahí está él él lo plantea sí por eso que ok sí 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 como pueden ver esto es una yo lo tengo entonces a manera de conclusión señores y señores ya llevamos que dos horitas si quieren seguimos no sé ustedes cómo lo vean o ya quieren concluir yo ya tengo los ojos empillamados bueno si le quería preguntar a ustedes cuándo se puede hacer el otro concilio o sea si podemos no no primero que todo o sea como se pueda el de EFSO o el de cuál quieres tocar el de EFSO el de EFSO claro porque ya hicimos los otros ya hicimos ya faltaría EFSO y después más salíamos al segundo de Nicea al segundo de Constantinopla o el de Getalene también ya el de qué el de Getalene no lo hemos tratado también no hicimos Calcedonia Calcedonia ni sea y eso es muy interesante porque ese a nivel a nivel integral les manifiesta dos cosas que no le que no le o sea que honestamente al protestante promedio no le gusta porque no le gusta aceptar que ahí la posición petrina fue un papel muy importante dos que verdaderamente las cuestiones eclesiásticas se resolvían así en concilios conozco a ciertos protestantes que han dicho que los concilios no resolvieron nada que no sé qué cosa pero sí que resolvieron o sea el modelo de Getalene es el que se va a replicar después que no resolvieron pero generalmente son 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 las sectas más bajas que dicen ah ya sólo hablaron de doctrinas de hombres no sé qué pero no saben ni de lo que hablaron ni cuál era el problema ellos creen que los concilios eran que llegaban y se ponían a inventar doctrinas raras que se les ocurrían y no no es así precisamente porque había herejes que cogían la biblia y la interpretaban de maneras cada vez más retorcidas retorcidas sí o creativas o sea en Jerusalén ni siquiera estamos hablando de herejías o sea en Jerusalén no hay una herejía pero sí hay una distensión en el sentido de que había un sector que entendía una cosa o entendía no es que la estuviera no es que la estuviera torciendo y había un sector que entendía la otra y San Pablo y Bernadé dos apóstoles pequeñísimos pero no lo pudieron resolver y tuvieron que ir con San Pedro y les dieron oigan este o sea Houston tenemos problemas tenemos problemas porque mira esta gente no me está haciendo caso de lo que yo les estoy explicando y casi casi que me sacan los ojos y entonces tuvimos que venir con ustedes a ver ustedes que deciden o mejor dicho que decidimos porque finalmente San Pablo sí que estuvo en el concilio de Jerusalén y no vimos a San Pablo diciendo no yo yo no estoy de acuerdo con esas cosas la unidad pero sí como para el próximo yo creo que sí el de Éfeso es bastante valioso pero o quieren el de Jerusalén primero no sé eso es lo que dice bueno eso es lo que terminamos por interno porque lo que pasa es que yo creo o sea porque creo el de Éfeso porque yo creo como estamos hablando de los primeros cuatro o sea la lógica es esta como estamos hablando de los primeros cuatro que es la doctrina central sería bueno hablar del de Éfeso y más aún que el del Teotocos que hay donde Rodrigo es especialmente Éfeso toca toca una fibra muy sencilla los padres griegos y su importancia tan vital que hasta hoy día hoy ustedes por ejemplo van a una divina liturgia de los ortodoxos abren con María cierran con María no estoy diciendo que no sean cristocéntricos no estoy diciendo eso los ortodoxos son cristocéntricos no yo entiendo pero le dan una importancia muy grande a a a María como madre como seno como vamos o sea como el seno maternal en la figura de la de la de la iglesia y ahí Éfeso también viene a ser el punto de partida de las dos naturalezas como tal ahí es donde se condena Nestorio ahí es donde Nestorio le dicen es usted un hereje pero bueno entonces conclusiones gracias gracias yo de verdad contento siempre compartiendo aquí contigo Alberto mi amigo con Rodrigo de verdad compartí con ustedes a mí siempre me da gusto porque aprendemos más y así desarrollamos estos temas que son muy interesantes muy interesantes aunque hay muchas personas no les gusta mucho la historia pero es muy interesante esto yo contento siempre estoy aprendiendo más siempre estoy buscando más siempre y bueno agradecido contigo Rodrigo con Alberto como siempre son mis amigos mis hermanos y bueno aquí nos vemos en el espejo como paréntesis mi herejeómetro mi herejeómetro me dice que hay cero emisión cero emisión protestante hubo una emisión muy baja de protestantes en la transmisión de gases protestantes en la en la por ahí por ahí vi un pache un pache de Minion ni ya pero el de Calcedonia no hubo tampoco el de Calcedonia tampoco el de Rodrigo tampoco no que curioso que curioso porque cuando les tocas un tema central que no te puede explicar no González Alfonso Ropero y César Vidal exacto claro y te voy a ver un poquito que don Rodrigo Calvo que puede usted concluir mi hermanito Rodrigo cerca de Constantino Plat bueno pues la importancia la definición de Dios en tres personas consubstanciales iguales en honra gloria y divinidad no hay uno mayor que el otro si ambos proceden ah bueno la declaración la filioque que el Espíritu Santo proviene del Padre y el Hijo que hoy descubrimos que no proviene de Occidente como nos lo han hecho creer que eso fue un invento de Roma y que por eso entonces los ortodoxos se separaron de Roma ahí está el credo Constantino Niceno Constantinopolitano Niceno Constantinopolitano o el credo largo ya el cual declaran ellos los de Oriente y los ortodoxos declararon en su escritura que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo eso están los escritos antiguos y originales entonces hay nada que hacer lo que hay es que buscar por qué los ortodoxos cambiaron de parecer tiempo después a ver si es una simple excusa para separarse de de la autoridad de Roma o qué pues no los puedo juzgar pero tampoco digamos podemos negar la historia y la historia del concilio es esta que ahí se definió quién es Dios uno en tres personas iguales de la misma naturaleza de la misma importancia con la misma divinidad y que bueno la cláusula filioque que es lo más importante bueno lo otro son cuestiones administrativas de acusaciones de obispos y también digamos pues en consonancia con la definición de la digamos de la esencia de Dios de las características de Dios pues ya digamos la la definición oficial como herejías de los eunomianos ammonianos arrianos eudoxianos miriaristas los espirituales los aelianos los marcelianos los luminarios y los apolinaristas o sea ya fueron declarados oficialmente como herejía y ya no había nada más que hacer pues también es esa es esa la importancia aunque es curioso ver como esas herejías hoy surgen mágicamente en el mundo protestante después bueno otro día lo veremos pero el protestantismo es la revivación de antiguas herejías que fueron vencidas por la iglesia católica pero que hoy en día renacen y se mezclan entre ellas creando nuevas y peores herejías que las antiguas ok eso listo gracias a ti yo lo que les puedo decir es medio de conclusión yo creo que bueno el 90% de lo que yo pienso ya lo ya lo condensó Rodrigo Calvo la parte fundamental se reafirma una vez más a la santísima trinidad Dios es uno y trino en tres divinas personas unidos por una sustancia divina tienen una unión con substancial el Espíritu Santo no es una criatura no es una simple fuerza activa no tiene una personalidad se le distingue perfectamente su personalidad se puede condoler se puede conmover dicta órdenes tiene una clara noción y distinción de los tiempos de las formas es decir tiene una conciencia el Espíritu Santo no es una criatura de ninguna manera ni es una fuerza subordinada y la filio que tanto se han peleado pues no no apareció en el concilio de Toledo la filio pues una creación o mejor dicho es una es un quehacer teológico muy bien defendido y muy bien estructurado por los patriarcas orientales entre los que está Gregorio Niazianceno Gregorio de Niza Melesio de Antioquia entonces salvo eso y bueno que si este credo que nosotros recitamos en Niza el credo largo como dice Rodrigo el credo Niceno Constantinopolitano pues emana de este concilio que a casi 1700 años de distancia todavía se puede recitar en las misas además destacar como bien apuntó Gabriel las cartas de Damaso I que aunque no estuvo físicamente ahí ni sus legados tampoco su influencia en las conclusiones dogmáticas y teologales son francamente notorias un año después repito aparece la se llama la la vulgata latina que es la primera vez que un dogma o mejor dicho la primera vez que tenemos un canon bíblico ya establecido con la forma que después va a llegar hasta nuestros entonces esa sería mi conclusión señores y señores no no olviden suscribirse a los canales de Rodrigo Calvo de Gabriel y por supuesto de Santo Católico que nos prestó el espacio para realizar esta esta transmisión el día de hoy y pues yo me despido deseándoles que la paz del señor esté con todos ustedes con su espíritu en nombre del padre del hijo y del espíritu Santo cuídense pues cuídense gracias bye bye